China, India, Irán, Brasil, Suráfrica, Reino Unido y Europa son los lugares que siguen teniendo una prohibición de viaje a Estados Unidos. Hasta ahora, solo los ciudadanos y los residentes permanentes han podido viajar sin problemas. El resto de la población de estos países enfrenta un muro de resistencia de las autoridades estadounidenses debido a la pandemia. En particular, sorprende la situación de Europa y Reino Unido, donde la población está ampliamente vacunada y el número de contagios es ahora limitado. A pesar de los rumores de los meses pasados, las autoridades de Estados Unidos nunca decidieron volver a reabrir las conexiones entre los dos continentes ante la amenaza de la variante Delta. Pero el presidente Biden, tras reunirse con la canciller alemana Angela Merkel, anunció. Está en el proceso de qué tan pronto podemos levantar la prohibición que está en el curso ahora. Y podré responder a esa pregunta en los próximos días, lo que es probable que suceda. Estoy esperando saber de nuestra gente y nuestro equipo de COVID sobre cuándo debería hacerse. Y la canciller lo planteó. La prohibición de viaje empezó con el presidente Donald Trump y ha obstaculizado el regreso también de personas con visados vencidos, que las embajadas estadounidenses alrededor del mundo renovaban, pero no imprimían. Eso pasó a Liche, una actriz italiana radicada en Nueva York, que se encuentra desde 11 meses en su país natal, sin la posibilidad de regresar. Existe un malestar personal incluso en términos de salud mental. ¿Por qué no saber cuándo? Porque de hecho, ha habido muchas ocasiones en las que se ha dicho que se levantaría esta prohibición de viajar. Y sin saber de un mes a otro cuándo. Creo que esto va a afectar la salud mental de una persona que solo quiere irse a casa. Entre tanto, casi desde hace un mes, Europa ya autorizó a los estadounidenses vacunados a viajar hacia su continente sin ningún problema. Por eso los gobiernos europeos están cada vez más frustrados con la administración de Biden por negarse a levantar las prohibiciones de viaje, citando reglas inconsistentes, costos económicos y una estrategia obsoleta para detener el coronavirus. Actualmente vemos la paradoja de que personas provenientes de lugares con muchos contagios y pocos vacunados, como Turquía, Egipto o América Latina, con la excepción de Brasil, pueden viajar a Estados Unidos sin problemas. Pero individuos de Europa prácticamente no pueden viajar. Existen varias excepciones, pero según los científicos, esta prohibición de viaje actualmente no tiene mucho sentido si hablamos de limitar la posible difusión del COVID-19 en Estados Unidos. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.